En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado. Esas expresiones no son compartidas por mí en absoluto, ni por mi producción, ni por este canal y corren exclusivamente por cuenta y responsabilidad de quien las dijo. Nunca nos hemos prestado operaciones de ninguna índole o sector. No sé lo que son las operaciones. Hablo de operaciones, yo no entiendo nada de todo esto. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina